Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el doce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos cuando te saludo, y sudo, sudo de negros de pensar, que pudiera tocar, tu alma, tu alma, tu alma me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte de ti, soñarte de mis placeres, me gustan tus ojos, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despista, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo de alma, como me gustan, me gustan. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte de ti, soñarte de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte de ti, soñarte de ti, soñarte de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte de ti, soñarte de ti, soñarte de ti. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte de ti. Gracias.